Mostrando un cierto desinterés por... Ah, me parecía. Por la radio, por... ¿Por qué? A ver, contá. Porque tengo que... Si no, uno es un pollo mojado, ¿me entendés? Ah, tenés que mostrar desinterés. Desinterés y pedidos alocados. Un 200% de un mes. No, 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 de ninguna manera. ¿Qué pedido alocado? Bueno, tampoco sería tan alocado. Sería ganar la depresión o nada. Ayer almorcé con el señor Figoli. Ok. Entonces, le comí la comida. Ah, te escuché lo que decía. A propósito. Lo de la proboleta. Me parece perfecto. Para que el tipo sepa que yo soy capaz de invadirle la comida. Y de hacer cualquier cosa. Sí, de comer a mitad de la proboleta que le tocaba a él. Hablale al mic, por fin. ¿Y a dónde le estás? Yo le estoy hablando, yo qué sé esto. Y ponete los auriculares, viejo. Ah, yo, 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 no. Era yo, era yo. No, no, no. ¿Era vos? Sí, no. Cagan un poco a pedo, puede ser, ¿no? Está picada la cosa acá. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno. Después le exigí al señor Figoli que lo traiga. Yo dije, bueno, ¿qué le puedo exigir? Sí. Entonces le dije, a ver, se me vino a la mente. ¿Viste que te viene el primero a la mente? Sí, lo que viene viene. Sí. Tom Jones. No, de nadie. Bueno. Me gusta. ¿Para que venga a tu programa? A la Argentina. Para que disfruten los argentinos. No, acá también. Acá también, por supuesto. Debe ser caro, Marcel. Estamos medio... Es casete de vivir. Ese no es un problema. Si se arregle. En los años 70 vino Tom Jones a la Argentina. Eso no es un problema nuestro. Yo le quiero hacer un pedido. Acciones en la revista Newsweek. Es espectacular. La verdad que tapagué, metieron eso. El plan de masa para terminar con la grieta. Mirá. Está como cerrando el telón, mirá. El no ya lo tenemos. Sí. Sí. El no ya lo tenemos. Es verdad, hay que manguear. El que no llora no mama. Totalmente. Es así. Bueno, está bien. Entonces, ayer le hice todos los desplantes posibles a la radio, a propósito. Qué pesado. Exigencias locas, porque pedir sueldo es una vulgaridad. Sueldo es de salame. Es de Gil. Es de Gil. Otra cosa más importante. Otras exigencias. Nelson, por ejemplo, también será así, pedidor con fila y con esa punta. No lo veo. Lo que pasa es que yo tengo un complejo acá. De ser el nuevo. Pero ya no son más el nuevo. Sí, pero son los nuevos. Y bueno, pero en comparación con... Con los que hay, somos nuevos. Pasa que Babi ya es el decorado, digamos. Yo fui decorado, obviamente. Yo fui decorado, mueble. Todos somos medio decorados. Sabés lo que eran los nuevos. Yo he sido decorado, he sido mueble, he sido parte de los activos. Viste, tenemos tres antenas, dos cosos, tenemos Longobardi. Y Longobardi. Exactamente. Ahora soy nuevo. Ahora son nuevos. El nuevo es un poco discriminado. También, sí. Porque pagas el derecho de piso, viste. Se me ocurrió ayer. Ya van ocho meses. Claro. Pero ocho meses no es nada. Yo estuve 25 años en dos radios nada más. ¿Entendés? Ocho meses, 25 años no es nada. Nada. Ok. ¿O no? Sí, totalmente. Ok. Entonces dije, a ver, ¿cómo hago yo para que se me respete acá? ¿Entendés? Claro. ¿O no? Sí, 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 sí. Por supuesto. Es una cuestión de respeto. No sé cómo hace Nelson. Nelson, ¿cuál fue tu experiencia, Nelson? Uno tiene que hacer su trabajo independientemente en qué medio le toque. Exacto. Muy bien, Nelson. Uno tiene que hacer la de uno. ¿Qué numerito metiste ayer, Nelson? ¿Bien? 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 ¡Esa! Vamos a ir. Siete nueve y nueve Telefe Noticias. Están ahí, ciflándole un poquito la nuca. Vamos, vamos, vamos. Mi amigo Maggio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que te come Nelson. Siete nueve y nueve. Muy bien, Nelson. Me gusta esa dupla con Dominique. Primero recuperamos. Claro, sí. Están trabajando. Sí. A mí. Entonces, ustedes hagan lo que quieran con la radio, porque son todos. Primero, bueno. ¿Cuánto llevas en Rivadavia? Desde el 2021, este es el cuarto. Pero yo ya había estado, tuve una gestión anterior. ¿Y Nelson? ¿Cuánto llevas en la radio? En Rivadavia desde el año 2020, querido. Hizo varios horarios, Nelson. Claro, claro. Fuerzo impresionante. ¿Pero le comiste las papas algún día a Figoli así del plato, como hizo Marcelo? Con el tenedor. Yo almuerzo un kiwi, querido. Son muy humildes, Nelson. Sobrios. Viene con el tupper. Viene con el tupper. Hice lo siguiente. Primero, llegué tarde. A propósito. Ay, qué pisado, Marcelo. Por favor. Le dije a Carlitos, ¿sabes qué? Hagamos tiempo. Hagamos. Si eso va a estar de antes, no, no va. Hagamos tiempo. No puede llegar puntual. No, que te espere. Que te hagan... Ah, a Figoli. No, no, a la... Ah, pensé que al aire. Ah, sí. No, no, no. A la iglesia también. Así lo esperás. Hay que hacerse esperar. 8.90 al dólar. Anda, Carlitos, a comprar. Ah, mirá. Está barato, ché, mirá. Con él tenemos una cueva amiga. Estábamos llegando a la una en punto al restaurante de Happening de la Costanera. Ajá. Qué bien se come, ¿eh? Sí. Y cuando estábamos por allí, no había nadie. Solo se come solo. Ahí en Happening. Poca gente. Poca gente. En todos los restaurantes. Ah, me paré como los turistas a mirar los aviones que aterrizan y despegan de los parques. Solo para molestarlo a Figo. Pero por supuesto. No, me parece bárbaro. Ok. Que espere, que espere. Y entonces le dije a Galito, una y media. Perfecto. ¿Media hora lo hiciste esperar? Media hora, exacto. Se bajó la panera, Figo. Lo ansió. Hace ese momento que le pones el queso, la mantén. Terrible. Es un problema que, por supuesto, tengo que aprender algo. Pero pará, pará. Media hora es un montón. Eh, qué sé. ¿Y él estaba cuando vos llegaste? Por supuesto. Exactamente. Es mucho. Pasa que yo tengo un problema. Yo nunca me hice valer, ¿entendés? Ah. No, Willy. Sí. No, eso es verdad. Chao. 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 No, vení, vení, es una joda. Contale, Willy, contale. Es así, el asunto es que tenés que pensar en nosotros, Marcelo. Ahora está, ¿está de acuerdo Majul con esto de que Marcelo nunca se hizo valer? Cuando quieras venís a Radio El Observador. No, basta, basta. No, no, que el otro día Figo le dijo, dejá de nombrar esa radio, cortá, se puso re celoso. No, no, basta. Basta, Majul, con esa radio. Bueno, pero... ¿Quién te crees que sos, Marcelo? Perdón. Es... No muevas la cabeza. No. No muevas la cabeza. No, no estoy... No, me estás moviendo la cabeza. No, no hice nada, Johnny, no hice nada. Aténlo, aténlo. Toda chica. Pero, humildemente, la radio, ¿dónde? Bueno, después repercute en muchas cosas, qué sé yo. ¿Ah, sí? Vos sabés hacerte... Estás ganando a la torre. Sí, la mina picante. Sí. Vos sabés hacerte valer muy bien. Escucha esto. Sí, por supuesto. Siento que yo era el invitado. Porque lo valgo. Porque tengo... Perdón que te interrumpa, Marcelo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque tengo trayectorias, porque, bueno... Perdóname, acá estás hablando con el señor trayectoria. Así es. Bueno, venite a mi radio, por eso no te valora, porque esto lo que estás haciendo al aire es diciendo, Figoli me invitó a comer, pero no me la valora lo suficiente. Estás haciendo una paritaria al aire. A mí me pareció... Así que venite al observador. O sea, vos te invitas a comer. No te invitaré a comer, pero te pagó mejor. ¿Estás interrumpido? Sí, perdón. Y el anfitrión pide una entrada para compartir. Ah, pero voy a escribir una palabra con la señal de austeridad. Rata, rata, rata. Bueno, a mí me llamó la atención que, siendo que yo era el invitado, el anfitrión pidió una entrada para compartir. ¿Qué pidió? Una proboleta. Bueno, pero no estaba mal. No estaba mal. La proboleta es para... Pero no era una proboleta, así que... Era una proboleta. Una proboleta. No mal. Porque las de Hamelin son medio chiquitas. ¿Estás por eso? Y yo vi la proboleta y las amortadas. Yo me decía, la una, estoy muerto, una y media, está muerto de hambre. Sí, a esa hora, sí, claro, vos venís levantado a la... Había ido a visitar a mi hermano temprano, lo había acompañado a... ¿Le comiste la proboleta? Ay, 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 ay. Me comí toda la proboleta, sí. ¿La de él? O sea, en la entera. ¿Te la comiste? Y pediste otra, le dije, qué sé yo. A ver, te lo pidió. A ver. Con lo cual, con lo cual, al no pedir otra proboleta, me dio a entender que estábamos en una crisis financiera. Exactamente. De los costos. Obviamente. Y si pidió una proboleta, hay crisis. A semejante compañía. Perdón, y un chorizo, no sé. Acá me apunta el vivo de YouTube, Andrés, dice chinchuleta. Ah, mirá. Chinchulines compró boleta. No, no, no. No, no, no. Estamos hablando de un claro martes al medio. Es mucho para un... Y después... Y sirven mollejas. La comida, el menú era muy austero. Yo le ligué un pedazo de pescado. Un pedacito. Y el señor Figoli pidió una carne con unas papitas. Bueno, eso está bien. Y yo vi las papitas y les comito las papitas. Nah, sos un desubicado. Te juro por Dios. ¿Cómo te vas a comer las papitas del dueño? Todas. ¿Le comiste las papas al dueño? De con la mano, se las saqué del plato. Ah, bueno. Me parece muy desubicado. Para que le quede claro. ¿Qué opina, Rito? Está llegando el postre, ¿eh? Ah, mirá. Supermi. Abran paso. Perdón. Cristian, ¿qué es esto? Supermi. No veo lo que dice. La noche de las heladerías, dos por uno. No, no vuelvo, no. Un cuarto de kilo, creados por artesanos de la felicidad. Tenemos helado. Jueves nueve. Ah, llegó la gente a Fadia, ¿no? Llegó el helado. Un aplauso, por favor. Para la gente a Fadia. Qué barbola. Maximiliano y Gabriel, ¿no? Bienvenido, bienvenido. Acercate al micro. Señor Maximiliano Macarrones. Hola, ¿cómo vas? Señor Gabriel Famá. Gabriel Famá y señor Maximiliano Macarrones. Hola, vos sos Maximiliano. Hola, Maximiliano, ¿cómo va? Un gusto. Gabriel. ¿Cómo estás? Vamos a pasar por acá para ser más cómodos. Hola, Gabriel, ¿cómo va? Un gusto. Un placer. ¿Todo bien? Hola, señor fotógrafo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen? Tanto tiempo. Nos vemos en la radio anterior. En la radio anterior. Con Marcelo venimos de una relación. Claro. Yo de una relación anterior. Yo de la gestión anterior. Claro, éramos ex, pero ahora hay una hora. Lo bueno es que hay una continuidad laboral. Hay una continuidad. Perfecto. Pero cuando hay amor, el helado, aparte que el helado es un artesano de la felicidad. Acercate al micrófono, mirá, pegate. Ahí estamos. Perfecto. Somos artesanos de la felicidad, así que venimos acá a disfrutar de un gran momento. Y gracias a ustedes por recibirnos. No, por favor. Es la semana del helado, ¿sabés, Marcelo? El helado artesanal. Artesanal. Sí, sí. No cualquier helado. No cualquier helado. Argentina, además, es un país que se destaca en eso. Sí. Sí. Es referente, referente en los últimos años. Como que aparte lo fuimos poniendo un poco en valor. El tema de, yo decía, lo hemos hablado, Marcelo, el tema de los italianos que son muy buenos con el marketing, que dicen tienen el mejor helado, la mejor pizza. La realidad es que es verdad en muchas de las cosas, pero lo venden muy bien. Y a nosotros no faltaba eso. Tenemos una cantidad y calidad de heladerías en todo el país impresionante. Bueno, faltaba que también el argentino crea eso. Y bueno, hoy el turista viene por la carne o por el vino y se queda asombrado. ¿Tenemos mejor helado que los italianos? Mirá, igual como resumen, estamos en el marco de la trigésima novena semana del Atlético de la Artesanal, que esta la generaron los inmigrantes italianos. Ah, mirá. Y que ellos, obviamente, que vinieron desde Italia con un montón de recetas, con un montón de pasión, y nosotros le agregamos la identidad argentina, que amamos y hacemos de todo. Mi experiencia. A ver. Juega cángeles de nueve, ¿eh? Juega blanco, ¿no? Gran delantero de vos. Un amigo italiano, marinero, llamado Roberto Sanna. Mirá. Mirá. Sí. De mis amigos, a mi amigo Sanna lo conoce un solo amigo mío argentino, amigo, bueno, que se ha conocido, que es Luis Majul, que tuvo oportunidad de conocer a mi amigo... ¿Vos lo conocés, Luis? Lo conozco. Roberto Sanna, con doble N. Sanna. Sanna, Sanna, colita rana. Y Roberto Sanna un día me lleva a la isla de Córcega. Sí. Uy, qué espectacular. Exactamente. Al puerto de la ciudad de Bonifacio. Están haciendo helado ahí atrás. Exactamente. Sí. Ah, vamos, a esta hora vamos a verlo. Esto es verdad, esto es posta, esto es posta, ¿eh? Ok, ok. Y a manos sardos, como Roberto Sanna, es de Sardinia, es sanción en Cagliari. Ajá. Entonces me dice, mirá, esta heladería acá en Bonifacio, en el puerto de los piratas ahí en Córcega, dicen, me dijo Roberto Sanna, es la mejor heladería del mundo. Ah, la pelota. Muchas gracias, pará, 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 que te voy a contar la historia. Un bolillito típico, una heladería común y corriente, no era un lugar lujoso, ni mucho menos. Vos sabés que en Córcega no rige la ley. Claro, es un lugar sin ley. Un lugar sin ley. Sí, el gobierno de Francia no puede inter... No interviene. Willy mientras le entra el helado. Willy está morfándose todo el helado. Willy es un papelón. Vos hablá, Blacke. Willy se está morfando todo. Willy, dejáte de joder. Efectivamente. Pero el chocolate este es una cosa espectacular. Es una vergüenza. No sé si será el de Roberto Sanna. No, claro. No hay que tener una cuenta. ¿Sabón se fue a comer ahí? Obviamente, a mí me gustan mucho los helados y me gusta mucho el helado de pistacho. A mí también. Me encanta el de pistacho. Es el que más me gusta. Es mi preferido. Ah, muy bien, te pongo los gananos. Me encanta. Que no sabía que compartíamos gustos, Marcelo. ¿Cómo le va, jefe? ¿Qué dices? Porque a Mauricio también le gusta la de pistacho. Ah, no sabía. Yo he sido invitado a comer alguna vez por encima de Macri y él tiene un helado de pistacho en una heladería de Vicente López, que no me acuerdo el nombre. No sé. Es una de mi primo. Bueno, les voy y pido un helado de pistacho en la heladería esta de Corsica, cuyo nombre no me lo puedo acordar. Acá está costando conseguir, ¿eh? ¿Tenemos pistacho? Después hablamos, después hablamos. No, no, después hablamos. Porque no quería cortar la historia, no quiero cortar la historia. Entonces me comí el helado de pistacho y dije que es buen helado, efectivamente. Si era el mejor del mundo o no, no lo sé. Ajá, pero es muy bueno. Pero efectivamente era muy bueno. Y después tuve otra experiencia en Estados Unidos, en una heladería, en un restaurante que se llama St. Ambreus, que está en Nueva York y en la Florida, donde hacen un legendario olor de pistacho. Buenísimo, bueno. Y también lo probé, los dos espectaculares. Hasta que probé el de ellos. Ah, guay. El artesanal. Mucho mejor, pero te digo posta, ¿eh? ¿En serio? Pero por supuesto. Bueno, tiene razón. Pero por supuesto. Esto surgió a veces cuando dicen, viste, que el pistacho es una moda. Sí. Y el pistacho no es una moda. Yo lo conocí hace poco, el pistacho. Bueno, pero el pistacho no es una moda, es un trabajo que hizo la asociación hace muchos años, trabajando a través de la Semana de la Positiva. Porque no estaba la cultura del pistacho. No, no estaba, no. Era medio raro el pistacho. Yo conocí el pistacho en Israel. Ah, bueno. Como frutos, sí. O sea, ¿por qué? Porque en Jerusalén o en Tel Aviv había kiosquitos en la calle que vendían... Comé, Marcelo, mientras hablás. Y efectivamente ahí aprendí a comer pistacho, la semilla de pistacho. Sí, 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 el fruto seco. El fruto seco, claro. Exactamente, claro. Bueno, pero pasó este problema de la importación que traían, que no traían. A partir de diciembre, enero, fue la batagola esta que no entraba. La gente empezamos a tener, gracias a estos trabajos que hizo la asociación, barrabrabas del pistacho. Pistacho sí, pistacho. Antes te decían, buen día, tenés pistacho. Pero desde enero empezó, tenés pistacho. Y después te decían, buen día o no. Ajá, lo barrabrabraba el pistacho. Lo barrabrabraba el pistacho. Si lo botan al león, vuelve el pistacho. Antes era vuelve el asado, ahora vuelve el pistacho. Bueno, empezamos a trabajar con lo nacional, con el pistacho nacional de San Juan. Pero la idea era que si nosotros teníamos un producto madre que venía de Italia y venía con ese sabor, teníamos que hacer que el sanjuanino lograra ese mismo sabor. Y con los distintos tipos de tostados, lo que logramos es eso, mantener la calidad de aquel que conocimos del pistacho italiano. ¿Y cuál es el otro gusto? ¿Pistacho está recontra? No es una moda. ¿Y el otro gusto? Acá están probando algo inédito. Marcelo, ahí está sintiendo algo raro, ¿no? Algo distinto el dulce de leche. Hay un dejo final en ese dulce de leche. ¿Café? No. Por ahí va. Hay parecido. Más identidad argentina. Más idiosincrasia argentina. ¿Qué es? Mate. Sí. Mate. Mate. Buen palabra. Buen palabra. Dulce mate. Dulce mate. Eso es nuevo. Es un sabor que sacamos ahora para esta semana. Me gusta. Siempre tratamos de innovar, de generar. Y hay dos íconos en Argentina. El año pasado habíamos hecho el dulce escaloneta. ¡Uy, qué bueno el dulce escaloneta! Lo hicieron hasta en España, Miami, en Italia el dulce escaloneta. ¡Qué bueno el dulce escaloneta! El sabor de los campeones. Tienes que hacer un dulce Messi, ¿no? Y ahora hicimos este dulce mate, que tiene una infusión de yerba mate, pero con un tono dejo tranquilo. Y el bombón argentino huele. Y el bombón argentino es una crema de maní, con chocolate y maní también. A ver. Pero vos miráte que lo polémico es que cuando vos decís dulce mate, te dicen, chicos, ¿qué están haciendo? Pero cuando lo probás, empieza como dulce de leche y te deja el dejo. Me pareció que tenía un dejo de café. Un dejo, claro. Bueno, tiene notas similares, tiene notas no tan similares, pero la yerba mate, ¿viste? Como que te queda en el final. Esto es también para los fanáticos del mate. Me encanta. ¿Usted más cool es entrarle al helado también? Sí, sí, sí. ¿Le gusta? ¿Podemos hacer un gusto mermelada dulce? No, no metas un chivo. Este es otro. Le podemos decir a la china. Dos penetras al mismo tiempo no se puede. No, no, no. Terrible, terrible. Después se entrena mucho, Luis, ¿no? Está muy bien físicamente, Luis. Mientras voy en bicicleta, tomo helado. Las dos cosas juntas. Lo que pasa es que Luis está, te cuento, le cuento a Ariel y a los muchachos de las celebridades, que Luis está muy chueco. Un día se va a romper, ¿viste qué? Se dobla pero no se rompe. ¿Qué ganar, Marquín? ¿Qué ganar, Marquín? Es malo. Este es un amigo, Luis. Para nosotros es un amigo. Un fenómeno, Luis. Por el camino se fue al fútbol helado. Es chueco por el fútbol. Por el fútbol, claro. Pero es un gran jugador de fútbol. Sin duda, sí. Un win izquierdo. Gran jugador. He jugado con él, sí. Sí, sí, por eso. ¿Patea mucho, Luis? Ha parecido al Pinino Más. Bueno, pero digo, es su postura. Sí, es del estilo, es de River aparte, del estilo de Pinino Más. Un Pipino Cuevas, diría. Cuando estoy con Marcelo, sí, sí. Ahí pateo mucho. En los tobillos, directamente. Claro. Este hay que lesionar. Como decíamos antes, este tema de las semanas del helado, de aquellos italianos que vinieron a generarla, fue cambiando de distintos tipos de conceptos, de que el helado es rico, sano, natural, hecho con materia prima de primera calidad, hechos en la heladería, que no hay salida sin helado. El concepto, a través del tiempo, fue cambiando mucho. Y la idea es esta, posicionar a las heladerías artesanales, las heladerías familiares que tenemos en todo el país. ¿Sabés lo que creo? Que el helado te pone de buen humor. Vos tenés un mal día, llegaste... Es verdad, te cambia. Y a la noche... Damos un cuarto de helado, esa. ¿Viste o no? Por eso viste el lema de la campaña, Artesano de la Felicidad. Claro. Porque llega el helado y llega la felicidad. No, y aparte, este año, récord de heladerías en el mapa interactivo. 400 heladerías en todo el país. Para 400 artesanales. Sí, pero es clara para la noche de las heladerías, Marcelo. Para el jueves, que a partir de las 19 horas, tenemos la noche de las heladerías, que es 2 por 1, un cuarto kilo de helado. Ah, muy bueno. Y la encuentran en la web de lanochedelasheladerías.com.ar, el mapa interactivo, la que está más cerca de... Y decime una cosa, ¿qué diferencia hay entre un helado artesanal y uno que no lo es? ¿Cómo vas a saber? La diferencia es en la escala que se produce y la materia prima. Por supuesto, la materia prima... Tenemos que partir siempre de la materia prima. La materia prima que se utiliza para este tipo de helados son materias primas de primerísima calidad. Aparte, tenemos la suerte de tener un país con los cuatro climas, de tener fruta de primera, lácteos de primera. Entonces, sale un helado muy, muy bueno. Y no solo eso. Acá ven un logo, que es el HA del helado artesanal. Claro. Que nosotros, si bien uno entra en una heladería y lo prueba el sabor, también hay otra parte que es muy importante, o tanto como el sabor, que es toda la seguridad alimentaria. Claro. La trazabilidad de producto, la microbiología, la manipulación de alimentos. Y con esto, nosotros lo que le damos a nuestros socios es la seguridad. Che, yo le digo a Jaime Belli que pare de... porque yo entiendo que en Perú no hay un helado tan rico, pero pare un poco, Jaime. En serio, pare de... Estoy maravillado. Vine aquí a hacerle la nota a Millet. A Millet. Sí. Y ahora me encuentro con esta maravilla. ¿De qué es su gusto, Jaime? ¿Qué le tocó a usted? A mí me tocó de fresa. Qué rico. Fresa y chocolate. Ay, como la película. Como esa famosa película cubana. Así es, que hablaba de la homosexualidad en Cuba. Claro. Es algo que está prohibido y castigado por ese dictador comunista. Bueno, pero estamos hablando de helado, Jaime. Pero todo lleva, todo lleva. Tiene que ver. Y vos dijiste antes, Johnny, algo que es verdad, que te cambia el humor y por este tema de la felicidad. Viste que no hay ningún producto gastronómico que tenga la trazabilidad en la vida de un ser humano como es el helado. Desde que nacés, desde que el pediatra te libera para que vayan a la heladería del barrio, el padre a llevar esa sensación de ese primer pibe que va a probar el frío y lo dulce. Lo que pasa, Gabriel, cuando yo era chico, por ejemplo, en el helado era un tema de verano. De verano. En el invierno estaba cerrada la heladería. Bueno, pero esto tuvo que ver la crisis de los 90, que las heladerías antes podían estar, y también que había inmigrantes en la heladería, que tenían que estar, se iban a su Italia algunos a trabajar y otros a la familia, trabajaban durante nueve, diez meses de manera corrida. Yo recuerdo que en mi barrio había una heladería llamada Sorrento. De haber, mire, llaman Sorrento, naturalmente. Pero bueno, en la avenida Rivadavia y... ¿Era artesanal? No lo sé, era buenísimo. Sí, sí, era artesanal. Ahí por congreso. Sí. Sigue existiendo todavía. Vamos. Sigue existiendo. En Rivadavia, entre Uribur y Junín. Sí, sí, por ahí, ahí está. Y era un programa de verano. Sí, sí, y es verdad, pero después del tema de las crisis, hicieron que la heladería esté más tiempo abierta, porque las nuevas generaciones, el trabajo que hizo la asociación con campañas de invierno... Antes las heladerías cerraban en invierno. Es verdad, es verdad, Jaime. Es así. Es verdad. Hoy están abiertas, y gracias a Dios de los estudios de mercado nos da que el consumo, que antes era muy dispar entre verano y invierno, hoy es muy parecido entre el verano y el invierno. Así que para nosotros también es una alegría como trabajo para poder tener una... Bueno, nueve de cada diez personas consumen helado todo el año. Exactamente. Hermoso, ¿no? Estamos buscando a ese. Y en verano... Estamos buscando a que falta. Vamos por ese mala onda que no quiere. Sí, sí, sí. Bueno, Gabriel, sí. No, no, no. Le decía que la medición de verano, no os digo, porque se mide en todas las estaciones que se consume 10 kilos per cápita de los argentinos de helado artesanal. Somos grandes consumidores de helado. Grandes consumidores, y como que cada vez se consume más. Hoy no hay casas que vayan a tener freezer y no haya helado. Claro. Bueno, gracias a los dos, Marcelo. Pará de comer, Marcelo, un poco aflojado. Marcio en la vida. ¿Quieres ser feliz? No, no, está bien. Es que es cierto que te da felicidad. ¿Te da felicidad? No es broma. Te da felicidad. Bueno, le recordamos que estamos en esta semana del helado artesanal, que mañana, como bien dijo Maxi, diga usted. La noche de las heladerías, a partir de las 19 horas, convocamos a la gente que venga, porque es una fiesta. Siempre la noche de las heladerías. Lo ven más de 50, 100 metros de colas en las heladerías artesanales. Hay muchas en todo el país. Que busquen cada uno en la web de lanochedelasheladerías.com.ar o en arroba artesanodelafelicidad. Y bueno, los esperamos para hacer una fiesta más de este fanatismo que tenemos los argentinos por el helado. ¡Aplauso para la semana! ¡Grabos! Esta cuestión de las noches de tal cosa es muy interesante porque se expandió mucho. Sí, la noche del museo, la noche del helado. Esto empezó con la noche, no me acuerdo el nombre que tenía, las galerías de arte. ¿Te acuerdas, Willy? Sí, la noche del museo. Pero antes fue en la calle Arroyo. Al galenai. Al galenai. Y te cuento una anécdota chiquitita, si me permite. Había una heladería chiquitita de zona sur que participó por primera vez en la... Fue la primera o la segunda edición de la semana del helado artesanal y de la noche de la heladería. Y la señora, una señora mayor, me decía, yo, Gabriel, no sabés cómo agradezco a la asociación el trabajo que han hecho. Me dice, nunca vi a mi heladería con gente. Me dice, agarré el auto a las 9 de la noche y daba vueltas, pero esto es en serio, daba vueltas a la manzana en mi heladería para ver la cola que había, que no lo podía creer. Y a partir de ese momento esa heladería tuvo un renacer. Y eso es la idea de esta campaña, que las heladerías chiquitas, las del barrio, las de todo el país, vengan a tener un poco de aire de vida. Acá me escribe el ingeniero Marcelo Benaglia, que es un especialista en helados y en puentes. El tipo hace puentes. Sí, con buena combinación. Y acá me manda una foto, está aún abierta en la avenida Rivadavia. Mirá vos, muy bien por él, muy bien por él. Así que nada, disfruten y la noche más feliz de todas las noches. Bueno, mañana, mañana a todos a comer helado, perfecto. Gracias, Johnny. Gracias, chico, gracias, un placer. A ustedes el placer en el tiempo. Gracias, en serio, gracias. Gracias, para que venía a todos. Nos sentimos en casa. Bueno. Gracias, muy amable. Son siempre bienvenidos. Y saludamos a Carlos, te parece, Marcillo, siendo la 10. Buongiorno. Y bueno, otro italiano. Sí, sí. Hacemos una vaquita y reabrimos Monteolivia de Devoto. ¡Oh, Monteolivia! ¡Qué bueno! Esa esquina tenemos que aprovechar, Willy, mirá. Willy, la baba, ¿no? ¿Cómo está Willy? Sí, tenemos que abrir ahí. No, está muy lindo Devoto últimamente. Carlos todavía. Acá me pasa data, también un amigo Emiliano, dice, heladería Renato en Villa Devoto tiene el mejor helado de pistacho. Bueno, voy a ir, entonces, porque me encanta el pistacho. Chau. Así es. Emiliano, chau, Gabriel. Cómo no. Suerte, gracias. Dice Hernán, el fortinero, dice, hola, Carlos, mi nombre es Hernán, hoy es mi cumple, me gustaría recibir un saludo del señor Jaime Bailey. Ajá. Bueno, Hernán, happy birthday to you. Opa, mirá que sensual el saludo ese. Te imagino comiendo un cucurucho. No, no, no. Bueno, bueno, Jaime. Es algo muy sexy. Contrólese, por favor. Bañado en chocolate. Basta, basta. Buen día, Carlos, dice Gustavo Mitchell. Te dejo un chiste. Un día se juntaron cuatro gringos machotes y un latino a presumir sus cicatrices. Uno de ellos se levantó la remera y dice, esta me la hice peleando cuerpo a cuerpo en Kansas City. Y ahí mismo otro se levantó la camiseta y dijo, esta marca me la hice en una balacera con la policía en Dallas City. Otro hizo lo propio y dijo, esta es de Oklahoma City. Otro dijo Connecticut City. Cuando llegó el turno del latino, para no ser menos, se levantó la remera y dijo, esta es Apendis City. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.